¿Vamos a Rortón? ¿Vamos? No pierdan esa línea porque también vamos a trabajar con esa. Por último hacemos ahí viento. ¿Voy subiendo? Pa, 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 pa. ¿Pandamos la cabilla para arriba y para ahí? ¿Yo? Sí. Sí. No, 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 hay que llegar ahí nueva, compadre. Hay que llegar ahí nueva. ¿Vamos a salir aún? ¿Puedo llegar? ¿ при ESO? Sí. ¿Los vemos? Voy ¡Sí! ¿Quién viene esto? Es la espalda naranja que se ve en vivo, ¿no? Sí Esa es La que está en los rollizos Sí